no vamos pero puta piglet chancho conchitumare con esto el jefe ahora está pensando que somos la web más nos va a despedir va a despedir a toda la ch ok Ok. Ya, dale, dale, dale. Pertigue, ya, ya. Mejor. Mejor. Vamos a escuchar la real para ver si se parece. Este auto va a estallar en cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No balean por tener a una persona ahí parada en stream, desnuda. Ahora va a ser caído. Oh, no. Fue un instinto, perdón. Y con este nomás, venga cosito, pobrecito, pobrecito, que lo toque a la niña, venga, ¿le puedo hacer cariño? No tengo galletas, mira se saboreó, que era una galleta, no tengo galletas, se hizo caca de la emoción. Porque bueno, mi calidad de cosi... Un espectáculo. No. No weón, lo quemado está realmente quemado weón. La weón mala conchetumare. Oh hermano, no, 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 esta weón se quemó de verdad, no hay re tostado ni una re suya. Y esta weón se quemó weón. Ay, no puedo creer. No. No, no puedo tirar la soya, imbécil, deja tu micrófono weón. What's up, conchetumare. Uy, me volví loco. No falta el diseño. La carta, la carta, la carta. Penta, 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 penta. Madre mía, que estamos jugando. No, no. Bueno, era obvio conchetumare, pero me sé que le alcanzaba a pegar el último guate. Dios mío, weón, es que la vida no me quiere, weón. Ay, soy imbécil, weón. Ay, weón, dale el color, conchetumare. Conchetumare, weón. Pero como si las granjas son la luz. La mea bola. La mea bola. A ver, seis. Oye, seis cuarenta, pedazo de mierda. Seis cuatro cero, es lo mismo. Ah, yo, ah, yo. Es lo mismo, weón. Calla, calla, calla. Enflexia, dislexia. Entra el hueón ahora. El pendejo, el pendejo. El pendejo, el pendejo. Tratado súper bien, los noquitos, así que estoy contento, weón. Sí, weón. ¿Sabes qué Ferrari es? No, no, todavía no lo sé. Todavía no lo sé, weón. No, 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 no. Olhe eso, olhe eso, hermano. Olhe eso, olhe eso. Ay, mi... No, tres días. Un enemigo remaining. Está no bom, hermano. Passó. Tem drone. Manito, ganha, manito, para de drolar. Caralho, caralho. ¿Qué hizo? Ya mira, voy a revelar a la Viper. Ya no. ¿Y ahora? No, siento que acabo a este hermano a la Viper, güey. No, 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 no. Ay, qué difícil. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a alguien? ¿Qué te pasa? Alguien que me diga qué le pasa a este que está ahí en el suelo. No. Ayúdenme, por favor. No. No puedo tomarme en serio esto. Ayúdenlo. Alguien haga algo. Buenas, amigo. Puta, lo botaste, güey. Yo le había dejado espacio, güey. Nico, cuidado. Pasaste, ¿no? ¡Mamá, Dios, cuidao! Pasaste, ¿no? Este tonto coche de tu madre que se tira por el... ¿Por qué, güey? ¿Cuál es la necesidad, güeyón? Pues te limpio todo el camino, güey. Dile a tu compañero, güeyón. No, no, no. Ya estoy con el micrófono abierto, güey. jajajajajajaja que wea mas random, no? voy yo SAAAA NADIE FUERA estoy guiñando porque soy muy coqueta pero se te quedo pegado el ojo aah, me echame ese el tunnel eso es lo bueno, eso es lo malo de serlo ERI, ERII COQUETA chucha aah dale dale ese hueco pero el juego si? si dale 12 dale conchito mori vamos guerra, guerra, guerra otra mas una, una, una ya, ya vuelta nuevon, buena dale dale, otra mas dale chileno nooo jajajajajajaja ya, una mas, uno mas haye, voa veanero vean el Deus de la faca me tengo que expulsar la faca grande wean dirne la mia faca po wean ya, otra mas, otra mas ya el Ace, brother Quedan 30 segundos Nada, se cae y haría el prote Haría el prote, esta hueá haría el prote El prota Ahora me entró la lúa Oh man Déjamelo, a ver que dice Quizás que hueá es Concha de tu madre Debe ser una hueá terrible Si no hay que pegarle a este concha de su madre ¿Por qué no vestes los cachetes Para sonar mi pico? Quizás que hueá Interindicio Ya cabrón, no tengo que dar la cacha Acá estoy con mi support Puta Pero es que pensé que le iba a dar Pues hueón